¡Es momento de portal, mis amorosos! ¿Quién lo quiere? Annelisa, ven para acá. ¿Quién viene por Annelisa, mi querido Adrián? Güerita, nada más y nada menos que Daniel Solano. Tiene 33 años, es de la Ciudad de México. Trabaja en una organización civil. Le gusta ir al cine y hace ocho meses que no tiene una relación. Por eso ya no se enamora. Bienvenido, Daniel. Annelisa. Daniel, ¿eres de las parejas que mete a una tercera persona para arreglar los conflictos de una relación? No, yo creo que… ¿O sea, metes a alguien más? Yo creo que esa parte es ya personal. Cuando uno ya está en una etapa más dura, yo creo que va dejando esas cosas de lado y tiene que aprender a resolver sus problemas, ahora sí, de pareja. No permitir a ni tanto familiares, ni tanto amigos, ni cualquier otra persona que se pueda involucrar. Gustavo. Buenas tardes. Yo estuve compartiendo varios momentos últimamente con Ana y Oski y la pude conocer y la verdad que veo que en ella es una persona muy segura y que sabe lo que quiere. ¿Tú tienes esa seguridad y sabes lo que quieres para poder conquistarla? Sí, claro. Yo creo que el tiempo te va dando esa parte, ¿no? De que te vuelvas seguro, que confieses en las personas y que realmente le pongas atención, ¿no? Que si ella tiene una meta, que no está sola, ¿no? Compartir ese tipo de situaciones. Ya aquí. Bueno, es la pregunta de siempre. La verdad que su hermano es súper celoso, no la deja hablar, no la deja ver, no la deja respirar a la de nadie. ¿Cómo le vas a hacer para lidiar con eso y poderla conquistar? Porque siempre está ahí. Creo que no me conoces, ¿verdad? No, a ti no, pero a tu hermano sí. Nos hablamos, creo. No, a ti no, pero a tu hermano sí. Qué bueno. Porque yo no tengo interés en conocerte, Yaqui. Tú sigue con tus chupetes. Nadie dijo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de tu portal. Estamos hablando de tu portal. Esto no tiene nada que ver. O sea... Sí. Y aparte la pregunta era para él, ¿vale? Sí, debe responder Daniela esta pregunta que hizo Yaqui. Claro. Bueno, pues yo creo que entre hermanos, pues ella tiene que comentarle a él que su relación es muy aparte de la relación que él tiene como hermano. Tiene que aprender a respetar esa parte porque si ella está aquí es porque realmente viene a buscar el amor y él no tiene que buscar o elegir a la persona que a ella le va a agradar. DJ Jorge. Annelisa, ¿qué tiene que hacer un hombre para que te deje de gustar como Rob? No saber lo que quieren. Eso. Simple. En el público pregunta. ¿Quién pregunta en el público? Mi nombre es Gino. Y mi pregunta es para Annelisa. ¿Cómo reinventarías tu relación si ya fuera muy monótona? ¿Cómo la cortaría? Reinventarías. No, ¿cómo la reinventarías? Yo siento que podríamos irnos de viaje. Podría ser una buena opción. Rico. Digo. Me fiel, Daniel. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Mi querida Anita siempre ha sido una mujer que tiene sus estándares bien elevados y esperemos que esta vez nuestro flechado llegue a ellos. José Carlos. Mira, mi comadre Annelisa, yo le tengo mucho cariño y es una mujer con muchísimo carácter y es una mujer que sabe lo que quiere, como dijeron por ahí. Y yo a ti, hermano, te veo un poquito bajo de energía y te veo un poquito bajo de personalidad. Entonces, si quieres como mantener algo con ella, yo te recomiendo que te ponga las pilas, te bajes los pantalones y te plantes con ella. Porque créeme que es lo que está buscando. Oscarín. Lo mejor de este portal es que dejaste callada a Jackie. Fue lo mejor. Esto fue lo mejor de este portal. Felicidades. Ana Elisa, no creo que sea tu tipo de hombre. Entonces, quiero ver si eres sincera o para que olvides a Robby, te vas por ahí. Debesita. ¿Tú no tienes peluca para galártela? Te ves muy parecida a alguien. No sé quién viene de Lazio todos los días. Y ahorita que las ve ahí, dije, ¿serán hermanas gemelas? Tienen la misma nariz operada. ¿La arresto? ¡Igualita! ¡Plástico! Arréstala, bebé, arréstala. Dale con la macana. No, no, es cierto, no, no. ¡No, no, no! Es broma, es broma, es broma. Ella ni sabe que es policía con la... Tenemos dificultades con las esposas, pero me la llevo, me la llevo. ¡No! ¡Muy, que te la llevas! ¡En la prisión, en la prisión! ¡Híjole! Ahora, pues, le salió el tiro por la colata a la bebesita. ¡Ay, bebesita! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está peleando, Brian! ¡Abranto! Ya no vas a ver. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver. Mejor ustedes cuéntenos, muchachos. Sí, Andrés, a ti nos. A ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues, la verdad es que respondiste... Bueno, te noté muy sincero y, como dice Serrat, tal vez no seas de mis gustos, por lo que han conocido aquí, pero sí me quiero dar la oportunidad. Muy bien, cita entonces. Tenemos una sí, 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 tita. ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, sí, sí!